¿Qué es el documento maestro y los anexos que soportan el cumplimiento de las condiciones de calidad para la renovación de registros calificados y programas nuevos? Al interior de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se establecen controles para su construcción desde el inicio del proceso. Este trabajo se realiza de forma articulada entre las facultades y la Oficina de Autoevaluación y Acreditación, la cual verifica el aseguramiento de la calidad y apoya la administración del sistema SACES. Para la consolidación y organización, hasta el 2019 se trabajó con base en los parámetros establecidos en el Decreto 1295 del 2010 y en algunos instrumentos elaborados al interior de la Universidad, los cuales daban la línea a los actores responsables del proceso sobre los anexos que se debían enviar para asegurar la calidad e idoneidad de los mismos. En cuanto a los cambios normativos sobre el Decreto 1330 de 2019 y las resoluciones que reglamentan los procesos de autoevaluación para las condiciones institucionales y de programas, se actualizó el procedimiento interno en aras de brindar orientaciones y acompañamiento preciso a los responsables de la creación y consolidación de los documentos. Luego de esto, se procede a la erradicación cargando los archivos que se organizan por cada una de las condiciones de calidad en armonía con lo descrito en el documento maestro. Es importante que el Ministerio nos apoye para aclarar el tipo de extensiones y peso de cada uno de los anexos o evidencias, con el fin de poder producir la información de acuerdo con las características técnicas de la plataforma, dado que durante la erradicación de las solicitudes que se envían por medio de la plataforma, en algunas ocasiones se presentan devoluciones de completitud o en otros casos solicitudes de información complementaria. Por otra parte, una vez envían la información con las debidas revisiones en el marco de los procesos internos establecidos, se reciben las comunicaciones que el Ministerio de Educación Nacional notifica por medio del sistema y por el correo asociado al SACES. Para hacer el seguimiento del trámite, desde la universidad se cuenta con un profesional que se encarga de ingresar a la plataforma diariamente y revisar el estado de cada uno de los procesos. En consecuencia, surgen algunas inquietudes. Si ya no existe el documento maestro, ¿cuál será el documento que describa el desarrollo de las condiciones de calidad? O también, ¿cómo y qué tipo de archivos permite la plataforma? ¿Cómo sabe la universidad que la información quedó radicada correctamente? Lo anterior con el fin de poder agilizar los tiempos, tanto para el Ministerio como para la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!